Iniciativas ciudadanas apoyadas por autoridades como la Policía Boliviana o las unidades municipales de zoonosis buscan cuidar de los perros callejeros durante la cuarentena. Disponer espacios con agua y alimento para estos animales son las acciones que se han promovido desde diferentes organizaciones y a través de las redes sociales. El director nacional de la Policía Forestal y de Preservación del Medio Ambiente, POFOMA, el coronel Rudy Uría, explicó que su unidad facilita el traslado de alimento para animales donado por personas e instituciones en varias ciudades bolivianas. Las restricciones para transitar a pie o en vehículo han dificultado esta labor para los ciudadanos, pero no ha frenado la voluntad de quienes atienden albergues o que a diario alimentan a los canes. Es el caso de Marcelo Gemio y Paola Velasco, una pareja boliviana que en los últimos tres años se ha dedicado a llevar alimento diariamente a estos animales en barrios del sur paseño. La solidaridad llegó también a albergues de animales en La Paz y la ciudad vecina de El Alto, con una iniciativa promovida por una mujer que donó dinero y un remate de almanaques de la asociación Amor por los animales Bolivia para comprar alimento y llevarlo a centros de acogida.